Dos o tres semanas sin cambios semanales, pero ya tenemos, ahora sí, cambios palpables en la isla de Fortnite. Esa es la buena noticia, porque la noticia no tan buena es que la mayoría son de Avatar sobre Avatar. Pero las cosas forniteras que llegaron son muy importantes de cara al futuro, ahora lo verás. Pero así sean dos piedritas rodando, debo documentarlo. Y por cierto, no sé si lo noten, pero tengo aquí un ventilador prendido, y a lo mejor puede escucharse un poquito el sonido del ventilador. Pero más vale eso a que me derrita, porque el calor está hijo. Bueno, entonces lo digo así rápido, no he estado activo en ningún canal ni red social, porque ando haciendo videos muy importantes y preparándome para el tan ansiado face reveal. Nada más, muchas gracias por apoyar este contenido usando el poderosísimo código puches en la tiendita de Fortnite, o por hacerte miembro del canal, Appreciated Iceberg. Esto que estás viendo, creo que ya no está en la isla, pero fue uno de los primeros cambios para esta semana. Llegó del horizonte este iceberg con una bolita en él. Creímos que se trataba del punto cero congelado, o incluso del rey helado. Pero al final resultó ser algo sobre Avatar, el tal Avatar este. No sé nada de Avatar, así que tú sabrás qué es realmente y por qué es tan importante. Y te lo agradecería mucho si me lo explicaras, así no voy cegado por ahí. Aunque ya no está en la isla, lo tenemos plasmado en el lobby del Battle Royale con esta imagen. Santuarios elementales. Una cosa más de Avatar llegó justo ahora, ahora mismo, los santuarios. Estas pequeñas estructuras están en puntos muy específicos de la isla y tienen un poquito de loot, además de los nuevos poderes míticos de Avatar. Por lo que estoy viendo, no son tan buenos para atacar, pero el de aire está rotísimo para rotar. Estos nuevos objetos de Avatar reemplazaron los míticos griegos, o sea las alas, trueno y cadenas de Hades. Las tres las quitaron, las baultearon. Creo que eso fue muy drástico, ¿no? Le hubieran reducido la probabilidad mínimo, pero quitarlos de golpe, muy mal ahí. Como dato curioso, este santuario es el primer cambio que se le ha hecho a la isla del centro. En Fortnite, el centro de la isla es muy importante, pues suele tener muchísimos cambios muy drásticos y claves para el lore, como la llegada de Midas en el capítulo 2. Y ahora, después de meses, tenemos el primer cambio. Lo único diferente es que, pues es de colaboración. Si eres fan de Avatar, tienes exactamente 20 días para disfrutar de estas pequeñas ubicaciones. Así que si piensas sacarte fotos con esto, hazlo ya, porque después de esos días, desaparecerán para siempre. No exagero cuando digo que será para siempre, sí que lo será. Forever and ever. Repollos. Esta es otra para ustedes, fans de Avatar, pues en la isla hay varios puestos de repollos. Referencias que solo ustedes entenderán. Yate. Ahora sí, pasando a lo Fortniteero, el primer gran cambio, descambio le diría yo, es el yate. Ya no está en la isla, desapareció de un día para otro, pero tiene explicación. Todo se dijo en los desafíos del regreso de Midas. Básicamente, escaparon de la isla todos los agentes de Midas, incluido Marigold. No sabemos para dónde y por qué huyeron. Este acto creo que confirmaría que esta vez la realidad no está limitada. No es como en el capítulo 2, donde el horizonte estaba encerrado en esta burbuja. Parece ser que tenemos un horizonte más amplio. Incluso podría tratarse de que estamos en un planeta, ahora sí. También nótese que es de las pocas veces donde un personaje no escapa a través de algo tan ficcioso como una grieta. Escapando por una grieta o magia o algo así, haría de este acto algo no tan impresionante. Pero si se fueron en el yate, algo más humano, entonces significa que la realidad no es tan complicada como antes. No tiene tantos sistemas extraños. Así que, en resumen, esto podría ser una pista de que estamos ubicados en algo más grande como un planeta y no una burbuja. En cuanto al lore de Midas, es obvio que los volveremos a ver pronto en su nueva aventura. Pero para eso debemos esperar a la siguiente temporada, si bien nos va. Porque si Fortnite se descuida otra vez y le entra a la loquera, tendremos que esperar años para ver lo que sucedió con Midas. Entonces, tengo fe en que no será así y sí lo veremos en unos meses máximo. ¿Y saben por qué lo pienso? Porque aún a día de hoy nos sigue llegando lore de la sociedad, que a pesar de que ya no están en la isla, nos siguen dando y dando más. Así que, tuve fe. Bananin. Por alguna razón, Fortnite decidió poner a Bananin como NPC en la isla e incluso asentó un diminuto campamento aquí. Bueno, la razón la sabemos y te la digo. Sucede que en las misiones recientes de diálogo que ya subí a que lo tienes, el oráculo nos comenta algo así como que Bananin es la razón por la cual toda la existencia se sostiene. Dando a entender que en su interior tiene un tipo de poder tremendo, una energía, algo así. Tampoco olvidar la fruta de los dioses, la banana dorada. Así que seguiremos descubriendo poco a poco por qué las bananas son tan importantes, en especial Bananin, que es una viviente. Pero no termina allí porque hay un diálogo sumamente importante si usas a Jones y dice... Bananin te da un gran abrazo y luego te ahuyenta a tu próxima gran aventura. La traducción no es precisa, pero interpretándolo nos da a entender que a Jones le espera una gran aventura. Puede que sean solitario o con alguien más. Desde hace rato que se nos hace teaser de que algo le espera a Jones. Hay una historia que está por venir que tendrá que ver con él nuevamente, por si es que lo echaban de menos. Buenas noticias. Más NPCs. Hay más NPCs nuevos en la isla, pero creo que deberíamos enfocarnos en estos dos. Para empezar, Caronte. Sí que llegó como NPC como pensábamos, pero la gran diferencia es que no está en el río Estigia porque nos cuenta que está retirado. Ahora alberga la casita esta que tiene objetos del capítulo 4. Y justo en el video anterior dije que estaría bueno que nos diera el servicio de la grieta. Y así es. Caronte, a pesar de estar retirado, aún puede darnos el servicio de viaje. Entre los nuevos NPCs, este es importante porque con lo que nos dijo que está retirado y trabajó mucho tiempo, puede confirmarnos que no tiene nada que ver con oro e incluso Caronte es más viejo. Digamos que oro sería como que la versión sucesora de Caronte entonces. Lo veremos en otro video. Y la NPC más curiosa hasta el momento es Nora. Esta diría que es la Doña Lore porque su personaje se basa en ello. Es una recolectora de historias, cuentos, mitos y todo lo que tenga que ver con Lore. Está interesada en los dioses y la verdadera naturaleza de la caja de Pandora. Ahora mismo en el juego puedes preguntarle sobre tres historias. En la primera te habla de la luna y el sol, que son juguetones entre ellos y que nadie le gustaría que su juego acabara. Eso supondría una catástrofe grande para la naturaleza. En la segunda historia te habla de un halcón y un ratón, que el halcón lo estaba cazando, pero el ratón lo llevó a la orilla del río donde se vio en su reflejo y al verse se marchó. En la tercera historia nos habla que alguna vez todas las estrellas se habían apagado, solo quedó una. Entonces un brillante búho ayudó a un inteligente zorro a morder un agujero a través del mundo. Esa desgarradura abrió todo el espacio llenando el vacío de una eternidad de nuevas estrellas. Creo que esta historia es una fábula del Big Bang Fornitero. Sobre las otras dos, ni idea, pero pronto estaremos interpretándolo. Denme chance. Esta nueva NPC nos confirma una vez más que Hope es muy importante para el futuro porque le dice Muchas historias terminan en esperanza, pero tu historia está apenas comenzando. Y también tiene un diálogo especial con Jones que dice Creo que los empleados de Epic aquí nos están ticiando el futuro que tendremos historias potentes. Espero que sea cierto y como va la cosa, les creo completamente. Entonces sí, es la chica Lore. Soy esa, soy esa. Si sabes de algún otro cambio que no vi, dímelo y ya lo checaré. No se preocupe, no estoy tirando la flojera. Estoy haciendo unos videos tremendos que ya verán para todos los canales. Por ejemplo, con esto que estás viendo, esto me servirá para Ford ACMR. Nos vemos en unos días o semanas. En lo que subo eso, te dejo estos dos videos. Gracias y adiós.